Bueno compadre Rafi, seguimos aquí en el estudio NGV y aquí viene otro de los cantantes que está pegando el travieso el propio Zafi, ¿cómo dice? Inyectala Compadre, meto allá, aquí está Zafi Propio, inyectala Compadre, meto allá, aquí está Zafi Y esa chica reboblada Compadre, meto ahí, mato ahí, mato ahí, mato ahí, mato aquí está, tiempo Clique, inyectala Música y sonido Aquí estoy buscando el travieso Llegad, tejido Llegad, tejido Y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta y yo se la roba La garBoa se llama Y yo se la roba Bueno, sí, salvando a la gente de Henry Jr., la gente fuerte. Saludando al propio innovador y al Zafi. Seguimos. Para el chico, para el chico rata, para la diosa y Kevin Jr., la gente fuerte. Elобрador y al Zafi quise, el salvando a la gente fuerte entre Berwyn, su nombre fíjido. El empapador de donник, con el saludo, con el saludo del blanco, con el gerús, con el kuin Sport. Y el concierto El panache de los exclusivos El padre y señor de la música y el sonido Perreo del travieso Número uno, número uno Oye Rubens Esta dica me tenía Me tenía vacaíto Esta dica me tenía Me tenía vacaíto Me tenía vacaíto Eso es